Hola a todos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal Hoy vamos a resolver un problema muy común entre los gamers El molesto eco en el micrófono al jugar en nuestra PS4 Te enseñare un metodo rapido y sencillo para solucionarlo Comencemos 1. Acceso a los ajustes de sonido Enciende tu PS4 y ve ajustes Luego busca la opcion de dispositivos y selecciona dispositivo de audio 2. Ajustar la configuracion de micrófono En la seccion de entrada de audio, busca la opcion ajustar nivel de micrófono Deslice el control deslizante hacia la izquierda para disminuir la accesibilidad del micrófono Esto ayudara a reducir la capacitacion de sonidos ambientales y eco 3. Configuracion adicional Si el problema persiste, puedes probar ajustar el nivel de salida de los auriculares Un volumen demasiado alto puede generar eco También asegurate que tu micrófono este correctamente conectado a tu controlador y auricular Y listo Con estos sencillos ajustes deberias haber reducido significativamente el eco en tu micrófono de PS4 Si te ha servido este tutorial por favor no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos Hasta la proxima